¡Venga la nena! ¡Qué linda se ve la nena! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos a meter la nena! ¡Vamos a meter la nena! ¡Vim, vim, vim! ¡Déjame ver tu zapato, Valentina! ¡Let me see your shoes! ¡Let me see your shoes! ¡Show it is! ¡Ay, you took off your shoes! ¡Oh, I guess you took off your shoes! ¡Show it is! ¡Ay, qué linda la nena! ¡Dígale bye-bye! ¡Di bye-bye! ¡Di bye-bye, Valentina! ¡Bye-bye! ¡Ya, ya te sacamos los zapatos! ¡Di bye-bye! ¡Bye-bye!